El primer tema de esta mesa de hoy que como saben es una mesa internacional y como tal nos vamos a la agenda internacional. Hoy marcada por un hecho que tiene como protagonista Venezuela porque la oposición venezolana tomará hoy el control del parlamento bajo una fuerte confrontación con el chavismo que por primera vez estará en minoría en 17 años de gobierno. La instalación de la Asamblea Nacional se efectúa en un ambiente de incertidumbre agitado por la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender a tres diputados opositores y un oficialista que ganaron en el estado de Amazonas. La polémica sentencia amenaza a la poderosa mayoría de dos tercios que la mesa de unidad democrática logró en los comicios. Pese a esta resolución el presidente electo de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, de la coalición opositora, señaló que el resultado de las elecciones del 6 de diciembre debe respetarse y que como tal hoy van a asumir todos los legisladores de la AMO. El próximo 5, como dijimos, todos vamos a ir a la Asamblea Nacional. Los 112 diputados, que esos fueron los que eligió el pueblo, a juramentarnos y a honrar nuestro compromiso con Venezuela. Bueno, ¿qué análisis hacen de este tema? ¿Qué expectativas tienen en lo que es la jornada de hoy y el periodo que comienza Venezuela por estas horas? Creo que el primer sentimiento que estoy seguro que vamos a compartir todos es de preocupación, porque el tono de ambas partes es de confrontación absoluta, las expectativas la verdad que no son nada halagüeñas. La oposición va a ir al parlamento incluso con los diputados suspendidos y del lado del gobierno no se ve ninguna intención de colaborar con este proceso. Es un poco incluso más grave que lo que vimos en Argentina hace algunos días con la transición entre Kirchner y Macri, algo a lo que tal vez deberíamos acostumbrarnos en América Latina con gobiernos que están encaramados al poder, como es el caso del chavismo o el caso del kirchnerismo. Creo que el sentimiento que domina es el de una expectativa, yo diría negativa, porque no se sabe qué va a pasar cuando estos 112 diputados lleguen al Congreso. Ayer incluso yo leía en algo del material que ustedes, que la producción de perspectiva preparó, que se llevaron hasta la llave del Congreso, han desmontado un canal de televisión. ¿Zarandearon el coche del propio Jerusalén? A fin de año, hay cosas más graves, ¿no? Desde el punto de vista institucional, el nombramiento de 13 magistrados del Tribunal Supremo, de la máxima autoridad judicial del país entre Navidad y fin de año, magistrados por supuesto afines al chavismo, muestran que el gobierno de Maduro se está preparando para confrontar a la oposición por vías que van a debilitar aún más la frágil institucionalidad venezolana. Entonces, para redondear así, le doy paso a mis compañeros de mesa, yo creo que puede llegar a ser una jornada que en vez de ser la fiesta democrática que un pueblo se merece, puede terminar siendo, ojalá que no, una situación que muestre cuán degradado está el sistema político venezolano. Y termino con una nota que me gustaría dejarla sobre la mesa para discutir. Me llamó muchísimo la atención, me llamaron muchísimo la atención las declaraciones de Leopoldo López pidiendo la dimisión de Maduro. Me pareció, visto de afuera por supuesto, muy inoportuno de parte de un líder político que en definitiva es visto desde el exterior como una víctima del régimen chavista. Me pareció inoportuno, sorpresivo, se condice con el tono que la oposición ha asumido, pero me llama la atención que entre en el juego del chavismo. A propósito de lo que decías, este ambiente caldeado que se da hoy en particular, también cabe recordar que ambas posiciones, tanto el gobierno como la mesa de unidad democrática, ha llamado a movilizarse, a acompañar esta jornada con lo que también genera de interrogante, que puede ser un enfrentamiento que se puede llegar a ver en las calles, porque las personas se vuelquen a acompañar esta instancia tan particular, que es justamente la asunción de la nueva asamblea. ¿Nico? Sí, bueno, a mí me parece muy preocupante lo que está pasando y como que desde la región me da la impresión de que siempre estamos a la espera de Venezuela. Es decir, yo volví a escuchar la entrevista que le hacía Emiliano hace unos días al Canciciar de la República en Enoboa, y justo decía esto, que de los países que estamos siendo testigos de lo que está pasando en Venezuela, estamos en una constante espera. Bueno, la elección, bueno, Maduro sale a decir que acepta los resultados, pero ahora que asuman los que, de alguna forma, el pueblo eligió, estamos en constante espera de estar evaluando esta Venezuela, que la verdad que no nos da lo que nosotros queremos, que es buena una transparencia, a ver a qué pueden asumir las personas para las que fue elegido el pueblo. Los 13 magistrados que están evaluando esta suspensión o no de los parlamentarios, fueron elegidos en una sesión maratónica a víspera de la Navidad, y hay nombres que sorprenden, ex viceministros de Chávez, en... Pero son todos chavistas. Sí, bueno, digo, y dos de ellos sorprendentemente chavistas, es decir, a lo que voy es del alín del cerno del chavismo. Entonces, genera que, bueno, pueden ser impugnados como cualquier y cualquier partido puede, de alguna forma, denunciar algún problema en la elección, pero no da transparencia al proceso cuando, en realidad, justamente lo que está en juego es la mayoría. Y el chavismo está, de alguna forma, buscando la palabra diálogo, que nos está acostumbrado, es la primera vez en 17 años que va a tener que dialogar. Y la respuesta que está teniendo es elegir 13 magistrados de su cerno chavista que van a evaluar al resto de los parlamentarios y muchos de ellos pueden ser impugnados. Se voy a decir que dialogar, no han querido dialogar, porque la actitud del presidente saliente del Parlamento, Diosdado Cabello, ha sido de no colaborar. Por eso, digo, justamente está, tratando de buscar la palabra diálogo, de tratar de comprender lo que es el diálogo, porque en realidad no saben de qué se trata. Y cierro con esto. A mí me da la impresión también que a veces nos caemos en América Latina en eso de lo que llamó Guillermo Donel, un politólogo, de la democracia delegativa. Es decir, bueno, nos conformamos con el voto, es decir, bueno, la democracia es eso del voto, pero no nos damos cuenta que muchos gobiernos, después que se vota, como que el pueblo le diera la rienda suelta a decir, ustedes hagan lo que quieran. Y en realidad no es solo el voto, sino también dejar a que quienes fueron votados puedan ejercer para lo que fueron votados, justamente. Que no es lo que está pasando en Venezuela. Las señales yo no son claras. Y punto final. Yo creo que al final del día nos genera un retroceso en la región de estar debatiendo nuevamente, o tener esta tranca que nos genera una mala imagen en el resto de las cosas y no nos deja dar un paso hacia adelante y no seguir debatiendo sobre Venezuela, Venezuela, y darnos cuenta que tenemos que empezar a debatir otras cosas porque el mundo está mirándose a otras cosas. Susana. Sí, bueno, yo comparto lo dicho por los dos compañeros. Es decir, lo que pesa hoy es una incertidumbre, cierta preocupación, porque el clima es muy agitado, porque ya sabemos cómo se las gastan, por lo menos a nivel de discurso, tanto los oficialistas como también la oposición. Por otro lado, cómo también el tema de Venezuela no solo impacta en lo regional, sino también más allá de nuestras fronteras, en Europa, por ejemplo, concretamente en España, evidentemente, Podemos, en esta agrupación, este partido político de tan nueva, digamos, estirpe y calado en la sociedad española, pero que ha roto claramente el bipartidismo, evitó firmar una declaración de apoyo de otros partidos políticos, donde sí estaba Ciudadanos, por ejemplo, también un partido muy joven, en claro apoyo a la democracia venezolana, entendiendo que hay que apoyar a la oposición ahí. A mí lo que me parece es que, evidentemente, hay un problema muy grave, una crisis política en Venezuela. No sé si es el fin del chavismo o el fin del madurismo. Es decir, claramente... ¿Por qué vos crees que hay un madurismo? Bueno, no, no, no es que yo crea que haya un madurismo. Creo que nunca hubo un liderazgo claro de Maduro. Evidentemente jugó a ser el segundo Chávez. Creo que ahí Chávez metió la pata, claramente eligió mal a su delfín, ¿no? A su sucesor, pero a lo que me refiero es que no estoy tan segura todavía de si realmente ese halo de poderío, pero sobre todo el carisma que tenía toda esa política de Chávez, terminó con Maduro, que creo que le acabó de defenestrar. Sí, o sea, no estoy segura de que sea el fin del chavismo, sino el fin de Maduro. Me parece que, evidentemente, dice, acato lo que las urnas me devuelven, pero finalmente en los hechos no se hace, ¿no? Porque todas estas movidas antes del fin de año para garantizar que siguen controlando y que siguen molestando a la oposición, que siguen poniendo trabas a que puedan asumir de manera más sosegada, de manera más democrática incluso, sin que se les zarandee de un lado al otro. Bueno, a mí me parece que eso demuestra a las claras que no hay voluntad de acatar. ¿Rafael? No, yo comparto lo que han dicho los compañeros, tanto en cuanto a la dificultad de la situación como en cuanto a la preocupación que la situación genera, evidentemente allí hay un bloqueo en el cual el oficialismo está utilizando, y supongo yo que va a seguir intentando utilizar, todos los mecanismos de que disponga para bloquear cualquier posibilidad de acción de la oposición en el uso de las mayorías que le dieron las últimas elecciones. Y de parte de la oposición también hay como una suerte de, digamos, de crispación en cuanto a los declarativos. Por lo menos estoy muy de acuerdo en cuanto al inoportuno de las declaraciones de Leopoldo López, y no han sido las únicas en ese sentido. Lamentablemente uno, de acuerdo como está presentada la situación, lo que concluye es que en definitiva esto puede durar un cierto tiempo, y en segundo lugar que se va a dilucidar en función de quien tenga más fuerza. Más fuerza en cuanto a la relación de fuerzas políticos, sociales, pero incluso en algún sentido puede llegar a ser hasta más grave. Resta ver cuál va a ser en definitiva la actitud de las Fuerzas Armadas, una actitud que conocemos en buena medida, pero que no ha sido del todo explícita hasta este momento, y que puede llegar a plantearse en algún momento. No tengo claro si es el fin de algo, en todo caso espero que no sea un nuevo comienzo de una espiral que puede desembocar en cosas graves. Graves en términos incluso, por supuesto, de violencia y de algún tipo de quiebre institucional en una situación que por lo demás, desde el punto de vista económico, es extraordinariamente crítica, y por supuesto con todo lo que eso implica en su traducción social. De modo que allí hay muchos ingredientes para una receta fuerte y probablemente muy indigesta. Decías, el tema económico, recordemos algunos datos, a ver, Venezuela tiene un déficit fiscal de cerca del 20% del PBI, 200% de inflación. Para 2015 se estima que la actividad económica tuvo una caída del 6% directamente. Mauricio, vos por dónde ibas. No, me hizo pensar algo que decía Rafael, que después de 17 años, bueno, 17 no, después de más de una década, vamos a ver un primer esbozo de separación de poderes durante un régimen como el chavista, porque el poder legislativo se va a separar de los demás. Esa sería como un poco la nota positiva, ¿no? Es decir, en Venezuela los poderes estaban completamente superpuestos, el ejecutivo, el legislativo, con el judicial. Creo que esa es una nota que va a ser positiva de la asunción de una mayoría opositora. El tono de la oposición y el tono del gobierno, lamentablemente, como creo que todos coincidimos, no es el más sano para una transición de este tipo y no parecen querer ceder. Yo quería hacer un apunte. Fíjense la encrucijada en la que está Maduro, ¿no? La encrucijada de expectativas, ¿no? Si el gobierno deja actuar a la oposición en el Parlamento, cualquier cosa buena que salga va a ser mérito de la oposición. Si no lo deja actuar, todo lo malo que pasa en Venezuela va a ser desmérito y va a ser obra del gobierno. Sería inteligente, tal vez, establecer algún mecanismo de diálogo. Tal vez no con este señor que va a ser presidente de la Asamblea Legislativa, que es alguien que es un antichavista, que es alguien muy combativo. A mí me sorprendió que apareciera él como cabeza de la oposición en el Legislativo. En algunas reseñas se lo menciona como el que ha intentado mediar entre todas las partes de la Mesa de Unidad Democrática, que también a su interna no la tiene sencilla, ¿no? Ese es el mérito que se le otorga para nombrarlo. Pero vos fíjate, sí, dentro de la oposición, pero no hacia afuera. Y lo que se necesita es una cara que pueda congeniar con un gobierno que no quiere hablar. En un contexto en el cual las organizaciones que tenemos en América Latina poco pueden hacer. Nuestro compatriota Almagro, al frente de la OEA, no va a poder hacer mucho con el gobierno de Maduro. Está notoriamente enfrentado. La UNASUR es absolutamente inútil en estos casos. El MERCOSUR, del cual forma parte Venezuela de una manera muy poco ortodoxa, no tiene injerencia ninguna desde el punto de vista político. ¿Qué instrumentos hay de la región? Un poco retomando lo que decía Nicolás. ¿Qué instrumentos hay desde la región? Ninguno. La única forma es que o aparezca una figura mediadora, una personalidad X que sea mediadora, o que entre la oposición y el gobierno lleguen a un mecanismo de diálogo que hoy no existe. Porque además el diálogo es inexistente porque se desgastó el mecanismo. No existe mecanismo de diálogo desde el 2002 en Venezuela, desde el golpe de Estado contra Chávez en el 2002. No lo hay. Entonces las expectativas son absolutamente negativas. El panorama que nos dejan ver y que podemos ver leyendo la información que llega es nefasto desde todo punto de vista. Sería inteligente, tanto de parte del gobierno como de parte de la oposición, encontrar a esa figura o a ese mecanismo de mediación. Otras sociedades lo han hecho y ha funcionado. Nico, ¿tú qué expectativas tenés en ese mecanismo de negociación? Pensando en, escribiste hace poco un artículo para el diario El País de Madrid donde mencionas el rol de alguna de esas instituciones que Mauricio citaba, ¿no? No, y la perspectiva es, y también mirándose adelante no es nada auspiciosa, porque uno ve que si uno ve la historia de Venezuela, tanto del Chávez que en su primera parte, era una persona con su estilo y estilo, pero era bastante moderado, vamos a decir, una persona que por lo menos dialogaba. Pero viendo estos últimos años de Maduro y los últimos años de Chávez, vemos que la historia con Venezuela ha sido del constante perdón. Y solo digo, esto a modo de recuerdo, de hecho lo mencionaba en esa columna que tú mencionabas, en el 2008 el chavismo ya tuvo que perder, perdió la alcaldía de Caracas, que era una alcaldía muy importante, con el actual preso político Ledesma, Antonio Ledesma. Y lo que hizo el chavismo, cuando se apagaron las cámaras internacionales y las luces internacionales y los observadores que el chavismo dejó entrar, fue básicamente poner otro distrito capital, le sacó el presupuesto a Antonio Ledesma y lo inhabilitó. Llegó a hacer huelga de hambre a Antonio Ledesma. Creo que el silencio regional acaparó la situación, nadie hizo corte de lo que estaba sucediendo y hoy vemos a un Antonio Ledesma preso, es decir, y la alcaldía de Caracas que de alguna forma se pasó a otro distrito capital para bloquear a la oposición. Estamos viendo ahora un instrumento más rebuscado. No es diferente de lo que están haciendo ahora, ¿no? Sí, por eso, rebuscado, rebuscado, también acá influye lo que estamos hablando nada menos que el Parlamento Nacional, o sea que no se puede hacerlo así nomás como se hizo con Antonio Ledesma, él se le sacó el presupuesto, es decir, usted para lo que fue votado no va a ejercer, y estamos viendo lo mismo. Entonces la palabra que suje es, ¿hasta cuándo se va a seguir perdonando esto? ¿Saben por qué? Porque lo que siento es que la región está perdiendo la dignidad en esto. ¿Con qué derecho mañana vamos a decirle a un presidente norteamericano, que se está, de hecho creo que es tema de mesa hoy, que se le ocurre sacar a latinos de Estados Unidos, ¿con qué dignidad vamos a ir a criticar eso cuando nosotros mismos hacemos oídos sordos de lo que está pasando en Venezuela? Entonces, yo creo que va más profundo de lo que criticar o sea un país, injerencia así, injerencia no, es decir, es muy profundo, sino está afectando a quienes somos testigos silenciosos. ¿Susana? Sí, y un apunte que creo que no es menor y que hay que dejarlo también planteado es cómo afecta el desplome del precio del petróleo a una economía que es totalmente dependiente del monoproducto que es la exportación del petróleo, con una industria o un mapa de industrias perimido, sin reactivación de esas industrias, es decir, si ya había escasez de alimentos, había una recesión económica importante, si ya las familias venezolanas encontraban escasez de productos en las góndolas, yo creo que esto, el panorama, no es nada auspicioso en el 2016, afecta a los países productores de petróleo, no solo Venezuela, con la mayor cantidad de reservas mundiales de petróleo, también a otros importantes en otras regiones, como Arabia Saudí o Irán, pero me parece que es importante entender que el clima político se va a ver también impactado por lo económico, y claramente cuando hay descontento social, cuando hay un problema en el bolsillo de la gente para satisfacer sus necesidades, solo con urnas, solo con discurso político, eso no sirve, habrá que ser mucho más ingenioso y hablar de cuestiones que tienen que ver con proyectos económicos, y ahí yo creo que tanto el chavismo como su sucesión con Maduro no han sido para nada eficaces. Rafael, para charlar. Sí, yo quisiera simplemente agregar un último apunte que tiene que ver con una cosa que decías vos, Romina, hace un ratito, que tiene justamente en la elección del representante, digamos, de quien va a presidir el Parlamento, que era quien había mediado, quien había podido mediar entre las distintas componentes de la oposición, y justamente subrayar que la oposición no es homogénea, y probablemente el oficialismo tampoco, es decir que allí hay otros niveles seguramente de negociación, y quizás, llegado el caso, hasta de tensiones, y habría que ver, digamos, en un análisis que contemple también esa arquitectura un poquito más fina de las distintas, digamos, orientaciones políticas y agrupamientos políticos que están presentes, cómo puede llegar a evolucionar los equilibrios, no únicamente entre las dos partes que están, digamos, visibilizadas en el conflicto venezolano, sino dentro de cada una de ellas, para ver cuáles pueden ser líneas eventuales de fractura que puedan, ya sea contribuir a que la situación sin bien, no alcance una solución, pero por lo menos no pase a mayores, o por el contrario, a, digamos, profundizar la radicalización. Habría que ver en particular esto, porque en el caso de la oposición es algo más conocido, pero habría que ver en particular en el caso del chavismo, si efectivamente las cosas son todo lo homogéneas, si todo el mundo está efectivamente en la misma línea de pensamiento y eventualmente de acción en los meses, semanas, meses que comienzan ahora. Gracias. 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 Gracias.